Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Psicocápsulas, nuevamente transmitiendo desde la cabina de radio de la Escuela Secundaria Técnica 62. Sean bienvenidos, vamos a trabajar, vamos a tocar algunos temas que se me hacen particularmente interesantes porque no surgen desde la posición de los adultos, no surgen desde el equipo hacia el auditorio, no. Hicimos una consulta con los muchachos con adolescentes y ellos nos retroalimentaron y nos sugirieron estos temas. Se me hacen muy interesantes, ya los comentamos y van a ser bastante, bastante buenos. Estén en un espacio dirigido más a la reflexión que a la información. Esta cápsula está dirigida a la reflexión. ¿Por qué? Porque si somos padres que vivimos un proceso depresivo, cualquier otro tipo de problemas, porque otro de los temas sugeridos por los muchachos era cómo afectaban los problemas de los papás en los hijos. Pero nos vamos a enfocar ahorita en la depresión. Si vivimos con un proceso depresivo, la depresión nos lleva a la alteración de la percepción. Nos volvemos más susceptibles, perdemos la alegría por la vida. Es mucho más fácil que caigamos en provocaciones para el alegato, para el pleito. O bien, nos volvemos apáticos, nos volvemos evitativos. Y todo esto disminuye mi rol de padre. Dejo de prestar atención a mis hijos. Les transmito mis emociones negativas y derrotistas. Les estoy enseñando a aprender a aplicar una vida derrotada. Es muy probable que padres con depresión tengan hijos con depresión. Y no porque la depresión sea contagiosa, pero sí se aprende. Sí se aprende la depresión a través de las conductas que desplegamos. Por eso es un tema que nos hace ruido. Si yo no me siento bien como papá, no puedo darle un bienestar a mi hijo. Es muy común esta frase que dice que no puedo dar lo que no tengo. Si soy un papá deprimido, no voy a dar alegría. Si soy un papá que por la depresión está evasivo, no voy a dar atención. Si soy un papá que no puede concentrarse en las labores diarias, no voy a dar los requerimientos necesarios para que mi hijo salga adelante. Entonces, ¿cómo afecta la depresión? De maneras muy dramáticas. Daña la estructura emocional de los hijos. Daña su patrón de relación con los demás. Daña su percepción de la vida. Los lleva a ver siempre escenarios catastróficos y derrotistas. Es muy probable, y esto nos va a llevar a otra cápsula que tenemos programada, que hijos de padres depresivos tengan rasgos de ideación suicida. Y en muchos casos se consuma el suicidio. ¿Por qué? Porque no le encuentro sentido a la vida. Y no le encuentro sentido porque mis papás me están enseñando que no tiene sentido la vida. Hay un deterioro en la comunicación familiar, hay un deterioro en la transmisión afectiva. Cuando tenemos depresión, una de las características es ver hacia abajo, no ver de frente. Pierdo el contacto visual con los hijos. Mis sentidos se disminuyen. Disminuye de alguna manera mi olfato, mi gusto, mi capacidad táctil. Entonces, toco menos a mis hijos. Los huelo menos. Y esto de comunicarnos a través de las sensaciones en todo sentido es muy importante porque yo puedo detectar cuando mi hijo está triste, cuando está enojado a través de cómo huele. Puedo sentir si está tenso a través del tacto. Entonces, cuando mi sistema sensorial está abatido por un proceso depresivo, pierdo esta comunicación con mis seres queridos. Entonces, papás, cuando tenemos una depresión, nosotros la vivimos en carne propia. Somos los que nos sentimos mal. Y para hablar de la depresión no basta con estudiarla en los libros, no basta con comentar los síntomas. La depresión se siente, la depresión se vive y la depresión trastoca todo nuestro entorno, nuestra forma de vida. Pero ese alterar nuestra forma de vida, altera la forma de vida de todos en casa. Y si se vuelve un proceso de una depresión persistente, que antes conocíamos como distimia, se vuelve un patrón de vida y me estoy acostumbrando a vivir triste. Voy perdiendo el placer por las cosas, voy perdiendo el placer por la comida, voy generando patrones ansiosos, pero se van estancando, se van instaurando como modelos de vida. Entonces, a la larga, me acostumbro a vivir con esta depresión y estoy enseñando a mis hijos a vivir con depresión. Voy a poner un ejemplo que quizá no sea el idóneo, pero ilustra perfectamente. Familias que tienen problemas de obesidad endógena por problemas alimentarios, todos son gorditos. ¿Por qué? Porque el problema radica en lo que comen, radica en la falta de ejercicio, radican patrones alimentarios que están fuera del proceso metabólico. Lo mismo pasa con la depresión. No es que les contagie la depresión, la depresión no es contagiosa. Si estoy con alguien que permanente vive deprimido y tiene imagen de autoridad moral sobre mí, es decir, papá o mamá, voy a aprender que esa es la forma de relacionarme con el entorno, deprimido. Y este aprendizaje deteriora las habilidades sociales. Hay un deterioro en los procesos cognitivos, hay un deterioro en los procesos alimentarios, hay un deterioro en los procesos de placer. Pierdo el placer por la vida. Entonces, ¿cómo afecta la depresión de los papás en los hijos? De una manera dramática. Cada persona es producto del entorno en el que se desarrolla. Dejo esta pregunta sobre la mesa y ahora sí tenemos una mesa provocada. ¿Cómo crecerá la persona que vive en un ambiente triste? Será una persona triste. Y no se queda allí la situación. La situación no se queda allí. A la larga, estas personas que viven con depresión persistente y aprenden como hijos a vivir con ella, son niños que buscan ser invisibles. Son niños que no encuentran placer en la escuela, son niños que no encuentran placer en el trabajo, son niños que no encuentran placer en el aeropuerto, que no encuentran el desear de lectura, son niños que se refugian en algún tipo de adicción. Puede ser química o puede ser tecnológica. ¿Por qué? Porque el teléfono me da imágenes inmediatas que habla de la gratificación inmediata y eso me ayuda. Pero entonces son personitas que les enseñamos a aislarse porque prefiero vivir a ser pobre. Así que, ¿cómo afecta la depresión de los papás? Mucho, muchísimo. Cambia la estructura emocional de los niños. Y no la cambia para mí, no la cambia para mí. Por eso, aquí un comercial. Papá, si te reconoces con depresión, mamá, si te reconoces con depresión, haz algo. Aquí yo recomendaría un sistema integral de atención a la familia. Primero, atender a la familia sistémicamente porque todos están viviendo el problema. Y dos, atender de manera individual al papá o a la mamá o a los dos que tienen el problema depresivo. Porque repito y lo he dicho varias veces a lo largo de la cápsula, no es contagiosa, pero sí se transmite de una persona a otra. Es muy probable que un papá deprimido contagia a su pareja la depresión. Y entre los dos, se haga un doble bombardeo de presión depresiva para los hijos. Entonces, si tenemos rasgos depresivos, hay que atender. Rápidamente, ya hemos hecho una cápsula sobre la depresión. Pero rápidamente, cuando estoy deprimido, tengo alteración en los patrones de sueño, tengo alteración en los patrones de comida. Empiezo a tener displacer por aquello que me gustaba. Puedo dejar de hacer las cosas que me gustaban porque ya no son estimulantes. Puedo volverme vegetal, puedo volverme evitativo. El sueño se va a alterar. O duermo de más, o duermo menos. Es muy común que tuviste un proceso depresivo durante el día duermo, pero durante la noche esté descrito. Entonces, es importante que estemos atentos a tus sentidos. Si los estás viviendo, atiende tu corporal. Y si los estás viviendo desde hace mucho tiempo, podrás arrepentir acostumbrado. Pero nunca es tarde para atender. Con un proceso de terapia cognitiva cognitiva, aprenderemos a vivir de una manera más sana. Y aprenderemos a vivir de una manera más armónica y más equilibrada con nosotros. Yo les invito a quedarse con uno al día. La vida no nos lastima por lo que es. Nos lastima y nos acaba por cómo yo la interpreto. Entonces, vayamos cambiando estas estructuras interpretativas y, si nos sentimos con un rasgo depresivo, busquen la atención profesional. No busquen chamanes, no busquen cosas que no sean ciertas. Busquemos atención psicológica profesional. Incluso, la UNAM tiene una línea de ayuda. Podemos echar una llamada. Hay por ahí otra que es la línea de la vida. También podemos marcar y echar una llamada, porque nos van a ayudar a sentirnos mejor. Si yo me siento mejor, es algo que voy a compartir con mis seres queridos. Así que, ¿la depresión afecta? Sí, sí afecta. No solo a mí, sino a mi entorno. Entonces, lo escrito va a hacer un análisis de sus conductas y a pensar que si se sienten tristes, están entristeciendo a sus seres queridos. Cuídense mucho. Espero que esta cápsula les haya servido. Como decíamos, más que ilustrativa, que sea reflexiva. Tenemos una vida, una vida. Y hay que vivirla con gusto, con alegría, con amor. Porque eso lo voy a compartir con mis seres amados. ¿Quiénes son mis seres más amados? Regularmente mi pareja y mis hijos. Vamos a compartir el amor con ellos, para que todos podamos estar bien. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos la otra. Gracias por acompañarnos y esperamos los comentarios. Que nos den más material como para esta cápsula. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!